Los suicidios continúan convirtiéndose en un problema de la sociedad. Es una tragedia que afecta gravemente no solo a los individuos, sino también a las familias y las comunidades. Donde los más afectados al tomar estas decisiones son personas menores de 30 años, señaló psicólogo. Se llama mucho la atención y está dentro de las estadísticas de la OMS. Es una parte fundamental decir que hay que tener especial relevancia no solamente en los factores de riesgo de ser menos de 30 años, sino también en el ser hombre. Son las personas que más intentan suicidarse o lo realizan. Pero no está excluido en este caso algunos casos como por ejemplo mujeres. En ese sentido, el caso que pasó el fin de semana pasado de una joven de 19 años con esta intencionalidad suicida realmente llama mucho la atención. Nos dice que hay que realmente no menospreciar estas señales que pueden haber en algunas personas para decir me quiero quitar la vida. Ya mi vida no tiene sentido o estoy celebrando mi última Navidad, por ejemplo. En algunas publicaciones, estar atento a eso. Esa persona posiblemente necesita ayuda. ¿Por qué una persona intenta quitarse la vida? Porque no encuentra ninguna otra solución a las problemáticas que está pasando. Y entonces, en esa perspectiva es importantísimo brindar la solución pertinente antes que esta persona se mate. Pérez dijo que hay mucho grado de vulnerabilidad de las personas que quieren suicidarse, por lo que se debe tomar en cuenta las redes de apoyo. Hay mucho grado de vulnerabilidad cuando una persona intenta suicidarse porque está viviendo posiblemente casos de violencia, casos de abuso, maltrato o diferentes circunstancias que lo han llevado a perder ese sentido de su vida. En ese sentido, muy difícilmente va a autorregularse para encontrar una solución. Y es por eso importantísimo las redes de apoyo. Las redes de apoyo es totalmente fundamental porque nos van a ayudar a darnos una mano, una guía, porque es lo que posiblemente no tenemos en nuestra vida. Las redes de apoyo, también el hecho de, por ejemplo, las creencias religiosas, las creencias personales de cada uno, sirven mucho para darle un sentido, una orientación a la vida. Recientemente, una menor de 19 años se suicidó. Noticias 12, Darlen Tellez.